Para mi amor voy a hacer una zamba como las de antes Con giros al resto sin pañuelos Una zamba linda como las de antes Con giros al resto sin pañuelos Una zamba linda como las de antes Para bailar hay que estar como locos del amor Mirarse a los ojos y ofrendarse Un corazón de nudos luminosos Mirarse a los ojos y ofrendarse Un corazón de nudos luminosos Y en la vuelta va a tener un giro para que no se pueda bailar sin amor Para que algunos se digan a otros cuantos compases Y los poderes de pasar Por ahí va a volver a hacer zamba como las de antes Para mi amor voy a hacer una zamba como las de antes En el jardín de mi vida 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 Mach��고 ¡Suscríbete al canal!